Muy interesante el nivel desde el que este jueves telefónica conseguía poner freno a las caídas justo desde los 9,5 euros. Como se puede observar en el gráfico adjunto, los títulos de nuestra operadora presentan importantes niveles de soporte en la zona de precios de los 9,40-9,50 euros, los máximos de marzo y septiembre de 2016. Pero no solo eso, porque además los 9,50 euros se corresponden con un ajuste o retroceso del 61,8% de Fibonacci del último gran impulso al cista previo, el que disparó la cotización desde los 8,8 hasta los 10,60 euros. Mucho volumen también en negociado en la sesión de este jueves. Todo lo anterior viene a confirmar que desde el punto de vista del análisis técnico telefónica ha alcanzado niveles de soporte muy interesantes, referencias que en condiciones normales nos estarían invitando a retomar las posiciones alcistas en la compañía. Por debajo de los 9,50 euros, la siguiente zona de control la encontramos en los 9,15 euros, por donde pasa además la media móvil de 200 sesiones. Gracias por ver el video.